Ok, desde la distancia más larga del mundo, de los Estados Unidos, desde el movimiento multinacional Cachacuti, desde Chicago, Carajo, desde las organizaciones de Juan Chumorazo, aquí viene con ustedes, y donde está la bandera de Luis, Arrimas Amaro, el apoyo, la fuerza va para allá, el apoyo, la fuerza va para allá, desde Chicago, el balcón, 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 para allá competir en el Ecuador. Cachimona soy yo soy, purgador, para allá, Cachimona soy yo soy, purgador, para allá, con la fuerza mi gente, los brindos para allá, con la fuerza mi gente, los brindos para allá. En las tierras dejando al mundo, hallamos cariño y alazón, Y ese valiente fuerza que tenemos Para todos los brazos de color Así, macho y morazo No te alcances hermano Vamos ahí Carucha, la mata, amiga Y no te alcances Carucha, la mata, amiga Y no te alcances Tú y macho y cañarías Tú y macho y cañarías Tú y macho y cañarías Tú y pesas de aquí Tú y macho y cañarías 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 En el Chicago de América hay un cariño marco, marito cingorazo, el coordinador y un balón de vaciabruti, un ilusional. ¡Qué bonito! ¿Dónde está mi gente cantoriana? ¡Vamos por un vuelo! Con la unión y la fuerza, como siempre carajo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El descubrimiento salvarás el evento internacional! ¡Así, así, así!